Música y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Inja nulatome Wadi india kabula tajamite Nuraraj Aña no barajiko Nuraraj Nuraraj Aña no barajiko Anine Nuraraj Aña no barajiko Nuraraj Nuraraj Aña no barajari Nuraraj Nuraraj Tudumi ya huya ureh wutale Ano sandi wahie Kwaan di inga kabula tajamite Nierungi Aña no barajiko Nuka jen Kare sakumbo Nusikafukajen Mukanam e suko Hanya no barajiko Nura raj, nura raj, anyano barajiko, eh Anine Nura raj, anyano barajiko, eh Nura raj, nura raj, anyano barajiko, eh Nura raj, ni uji no sanken, wanika ni mino sanken Kutumi ni inge, karesa kumbu no kajen Amori ya no sani, anumanyo mekaresa no jetum Ujojifo no sani, panu lako mekaresa no kajen, eh Anyano barajiko, eh Injelula tome Wadi indekawulata jamite Nura raj, anyano barajiko, eh Anine Nura raj, anyano barajiko, eh Anine Nura raj, anyano barajiko, eh Nura raj, anyano barajiko, eh Nura raj, jamaana ni uji Nura raj, anyano barajiko, eh Nura raj, anyano barajiko, eh Siris Black Music Papa se non kajen, eh Fui el meyuque, eh Furi ma se non podo futrocom, oe a palom, eh Papa se non kajen, eh Fui el meyuque, eh Nura raj, anyano barajiko, 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 eh Nyanjo lumbeni Ibu lumbeni Nyanjo lumbeni 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 Nyanjo Lumbeni Lumbeni numero Lumbeni 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 Vice Sabar yñe Sabar yñe Sabar yñe Y vos Lumbén Lumbén, ya vi Lumbén La gala Lumbén Lumbén, ya te Lumbén ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Manutus, nutus, tus bandunganya Ani na sembé, es sukeye jiki, boruaki bajak ya kujuke Ani na sembé, es sukeye golumi, boruaki bajak ya kujuke Eh, dikudue, dikuteben, dikusalen Cario, ya risa su, si jame na sujibab Carina pare pare, dikusalen, dikusalen, dikusalen Carina pare pare, dikusalen, dikusalen, dikusalen Carina pare pare, dikusalen, dikusalen, dikusalen Carina pare pare, dikusalen, dikusalen ¡Sus banonganya! ¡Galio kabiye! ¡Wala de fulihibola! ¡Ebeto me sumut! ¡Sembe wa mi jikiye! ¡Tono sanyi jahalie! ¡Ni jiki juku bala muke! ¡Cisufasidinya humpe ni safi! ¡Sus banonganya! ¡Galio kabiye! ¡Wala de fulihibola! ¡Ebeto me sumut! ¡Sembe wa mi jikiye! ¡Tono sanyi jahalie! ¡Ni jiki juku bala muke! ¡Cisufasidinya humpe ni safi! ¡Sus banonganya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!